¡Suscríbete al canal! En eso consiste la vida, ¿verdad? Una vez, hace mucho tiempo, estaba fuera, cerca de las puertas del alba. Las estrellas resplandecían, la lluvia hacía que todo brillase. Escuché un sonido tan extraño que no lo identificaba. ¿Qué era? Niños, solos, en la jungla, lejos de todo. Estaban cantando. ¿Niños? ¿Pero cómo...? ¿Ves? ¿Cómo iba a entenderlo? Un peregrino acababa de sufrir un ataque. Los llevé a casa. Fue un milagro. Empezó a sonar la música. Empezaron los bailes. ¿Salvaste a un grupo de niños? Eso es un buen día. Sí, sí. Un buen día. Pero uno de esos niños iba de la mano de un desconocido. Sus padres. Habían muerto a bordo del peregrino. No. Deberíamos representar la esperanza. Pero nuestro trabajo tiene dos caras. Cuando celebro mis victorias con gran regocijo, sé que en algún lugar también hay tristeza. Siempre se paga un precio. Forma parte del trabajo. Sí, pero no podemos dejar que nos detenga. Estaban perdidos y solos. Y aún así, los niños cantaban. ¿Me entiendes? Te entiendo. Ah, ha estado con Hallouk. Es un peso pesado de esta profesión. Y tiene una risa público. Espero volver a oírla. Ya veremos. Gracias por pasarte por la tienda. No hay problema. Tenemos materiales que pueden hacer que tu alabarda pase de buena a sensacional. Tal vez. Soy todo oídos. ¿Qué tienes? La mejor selección de materiales de fabricación de fuerte tarsis. Nada más y nada menos. ¿En serio? Te lo garantizo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra competencia principal acaba de cerrar. ¿Y eso? Yo todavía soy novata en el rollo regulador. Pero según mi tío Bonnie, les hicimos una oferta que no podían rechazar. Me llamo Serna. Yo estoy al mando. ¿Qué clase de tienda es esta? Es una tienda de compuestos y aliaciones. A veces tenemos más cosas. Se llama la tienda del tío Bonnie y pertenece a mi familia. Bueno es saberlo. Acuérdate bien. Si quieres calidad, esta es tu tienda. Espero que vuelvas y compres algo. ¡Qué casualidad! Justo acabamos de recibir un montón de material nuevo. Genial. ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Aspirante, has tenido éxito en la prueba de la legionaria Artinia. Entra y presenta tus respetos. Aspirante, has tenido éxito en la prueba de la legionaria Artinia. Entra y presenta tus respeto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un titán derrotado! ¡Todo el mundo se va a poner contento! ¡Intenta abrir la puerta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Un líder menos para los escaras. La pérdida de Corbus no ha sido en vano. Les haré saber lo que tenemos. Hemos cumplido la visión. La pérdida de Corbus. ¡Ajá! La pérdida de Corbus. La pérdida de Corbus. ¡Ajá! 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 Noticias frescas. En esta zona operan bandas de forajidos. No perdemos nada por ese homicidazo. ¿Sabes qué es lo que más nos gusta de los forajidos? Nada de nada. No perdemos nada. No perdemos nada. No perdemos nada. ¡Ahí hay otro más! ¡Cuidado! 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 Las bandas de forajidos han causado problemas. Deberíamos investigarlo. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un corajido menos! ¡Buen trabajo! No podemos dejar las cosas así. Tienes que asegurar la zona. ¡Esa banda de forajidos no va a volver a hacer fechorías! ¡Buen trabajo! ¡Esta ha sido nuestra buena obra del día! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro más! ¡No nos van a poner más cosas fáciles! Un poco más Vamos bien Debería haber un objetivo más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.